Música Te diré lo que siento en tu mente Estás sucediendo que todo se pierde Y va, tenemos miedo de ver que me pides Para que me quiera descargar Déjame ver El camino que llega y lo que hay que pasar Te diré lo que siento en tu mente Dejarme, 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 dejarme Si hago estar aquí, me digo que voy al lado de Dejarme, 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 dejarme Si hago estar aquí, me digo que voy al lado de No, tranquila, no digas que no has pensado en regresar Dejarme, 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 dejarme Solo quiero un mentirazo Dejarme, 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 dejarme Si hago estar aquí, me pierdo en mi mente, me voy a hacer lo que pienso Estás tan cerca y tan lejos Si hago estar aquí, me digo que voy al lado Dejarme, 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 dejarme Si hago estar aquí, me voy a hacer lo que pienso Si hago estar aquí, me voy a hacer lo que pienso No te dejo regresar No te dejo regresar No te dejo regresar No te dejo regresar vern corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!